Bueno, desde Uruguay, Departamento de Maldonado, San Carlos. Gracias a todos los consejos que hemos podido ver en el canal de ustedes. Ya tenemos la incubadora pronta, ya nos trajeron los huevos. La incubadora se estuvo probando durante una semana, con dos bombillas de 25, el ventilador colocado en el medio, los tres vasos de agua, y funciona perfectamente. El movimiento de volteo es suave. Ahí estoy haciendo manual, simplemente. Y se va a hacer seis veces por día, durante dos minutos. Los taquitos que le pusimos ahí, fue porque tuvimos un problema en el eje, que no lo teníamos bien apretado, y se nos volteó la bandeja. Y en caso de que fallara, bueno, quedarían apoyados en esos taquitos, y nos daríamos cuenta de que hay un problema en ese mecanismo. Lo demás funciona correcto. Durante una semana se estuvo probando y se mantiene al 60% entre los 38 y los 37 grados, que es como regulamos el termostato. Luego veremos el inicio. Si ven algo, ayuda. La humedad que tenemos en este momento es del 64, y tenemos una temperatura de 25 grados.